¡Ustedes se lo pierden! ¡Idiotas! ¿Qué les pasa? ¿Qué saben ustedes de talento? Enemigos del talento. Deja de llorar. Estoy maldecida, madre. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No digas eso! ¡Cállate! Por favor, cerra la boca. Esto no va a funcionar, madre. Yo no puedo actuar. Ni siquiera puedo memorizar cinco líneas. Tú sí eres capaz, pero yo no puedo. No logro grabarlo en mi estúpida cabeza. Es una estupidez, madre. Lo que me pides es una estupidez. ¡Cállate! ¡No digas eso! Nada es una tontería. ¿Crees que yo no trabajaría en tu belleza? ¡Mírame! ¡Cállate! ¡Silencio y no llores más! ¡Silencio! ¡Cállate, porque esto va a pasar! ¡Van a arrepentirse! ¡Camina! ¡Malditos insensibles! Hola, Facilet. ¿La serie inicia hoy? Esta noche a las 8.30. Vamos, anda, Facilet. Dinos de dónde vienen. De hacer unas cosas. ¡Ay, mira qué engañada es! ¡Ay, mira nada más Facilet podría maquillar a su hija! ¡Camina! ¡Que tengas buen día, vecina! ¡Ay, gracias! ¿Alguien tiene que limpiar el polvo de la caixa? Sí, siempre. ¡Ay, mira quién viene! Volvió a cambiar el atuendo de la chica. Parece que no logró que le dieran el papel. Se nota que está furiosa. ¡Mírala! ¿Qué pasa? Te noto furiosa como de costumbre, Facilet. Vamos, mira el frente andando. ¡Ay, pobre mujer! ¡No te metas! ¿Qué pasó ahora, Facilet? ¡De nuevo no sucedió! En realidad, ¿qué pasa contigo, mi querida Sucrye? ¿Qué es lo que no pasó? Creo que regresaron a la agencia, ¿o no es cierto? En realidad, no sé quién está diciendo cosas así. ¡Qué ridículas son! Son rumores que no son ciertos. Eh, pero sé que a la gente le gusta hablar. ¿Y yo qué hago? Es pura envidia. Están celosas. ¿Y por qué estaríamos celosas ustedes? ¿Ese? Mi tierna niña. ¿Estabas llorando, linda? ¿Por qué cree que mi hija lloró, Sucrye? No es cierto, eso no es verdad. Hace frío. El aire le hizo daño. Mi hija es muy delicada. Mucho. Voy a preparar una tizana para que le dé un poco de calor. Mira, tú también tienes frío. Tu nariz parece una zanahoria. Ve y mírate al espejo. Para que veas que hablo en serio. Luz es graciosa. No te entristezcas. Ojalá tengas la suerte de las feas. ¿Quién quiere la suerte de las feas, mi querida Sucrye? Si las feas tuvieran suerte, ¿acaso crees que tú estarías a media calle con un escoba en la mano, linda? La verdad de su espíritu resalta la vista. Esto y su alma son feos. Mamá, la mujer no dijo nada malo. Ella es como una tía. ¡Cállate! ¿Cómo puedes llamarla tía? Resulta que así la consideras. ¿Segura que quieres pelear conmigo? ¿Quieres que te calle? Te he dicho mil veces que no hables con estas brujas cuando salgamos a la calle, Karina. Te lo he advertido mil veces. Y tú nunca me escuchas. Eres necia. ¡Oye! ¡Entra! Mamá, ¿y ahora qué te hizo Yacine? Si te vuelvo a ver hablando con ese bastardo, juro que voy a castigarte. Es la única persona que me hace sonreír. ¿Qué? Repite eso que dijiste y hazlo mirándome. Ven acá. Te estoy hablando, hija. Escucha a tu madre. ¿Qué frase es esa? Es el único que me hace sonreír. ¿Pero qué le pasa? Me va a escuchar. Que yo conozco bien esa sonrisa. No vuelvas a hablar con él, ¿eh? Cada vez que venga, lo voy a echar de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Quieren que vaya a la mansión? ¿En serio? Claro que iré, porque piden algo así cada mil años. Hablaré con Rifat esta noche y le informaré de eso. No puede ser. Esa señora te está mirando de nuevo. Escucha. Si estás detrás de la hija de esa mujer loca, mejor olvídalo, hijo. Idiota. Lárgate. No llores. Ese, me escuchaste. Ya basta, no llores. Me deprimo de solo escucharte. A veces estoy llorando todo el tiempo. ¿No me escuchas o qué pasa? Voy para allá. Ya, mi amor, no llores. Mi niña de ojos azules, no llores. Verte llorar me destroza el corazón. Ya, por favor, calma, calma. Voy a prenderle fuego a la casa si no dejas de llorar. ¿Estás llorando por el hijo de esa bruja o por qué? No sé qué hacer contigo ya. Entiende. Aún eres muy joven para triunfar, hija. No te das cuenta. Pero tu belleza va a atraer a muchos ladrones. Porque tú eres como el oro, mi niña. Eres muy bella, hija. Por eso escucha. ¿Crees que siempre serás así de hermosa, mi princesa? No lo serás, mi amor, jamás. El periodo de belleza no durará mucho tiempo. De verdad. Yo no lo viví. Pero tú sí lo harás. No gastarás tu belleza ni tu dinero como el error que cometió tu madre. Lo usarás bien. Le daremos un valor a tu belleza. Eso haremos. Ya no llores. Ya no llores. Ya no llores. ¿Qué haces en la ventana? Ya es muy noche Tu serie está comenzando ¡Ese! Solo soy la chica que pasa atrás Pero me muero de emoción Comenzará en un minuto Me pongo más nerviosa si tengo que esperar ¿Qué importa si tengo los papeles principales y ya me hace feliz esto? Mi niña, te lo dije, ¿no es verdad? Mamá, esta es mi escena ¡Maldita sea esta casa! Justo el momento del anuncio Todos en el vecindario nos envidian, hija Su mala suerte hizo que se fuera a la energía eléctrica Te lo digo siempre y no me escuchas, niña Lo ves, hay luz en todos lados, menos en nuestra casa, querida Esto es imposible Pero es que no lo soportan Estás celosas de mí Como si nadie tuviera otros problemas No hables tanto Y enciende esta vela Mira a tu hermana, ¿ahora entiendes? No necesitamos a la gente del vecindario Ya tenemos mala suerte Si no me crees, mira a quien nos acompaña ¿Yo soy el amuleto? Ya, enciende esa maldita vela de una vez Siempre es lo mismo No has podido superar eso desde que nací Oh no es necesito Gracias por ver el video.